¡Suscríbete al canal! Si lo se lo se, se que van a decir Pinche Makalakesh en México nos estamos asando 50 de temperatura y tu con chamarra pendejo Si me estoy asando y es muy probable que en el transcurso de este video Vean gotas de sudor cayendo por mi frente Pero es que me gusta mi chaqueta, me encanta No saben como me la han chuleado Y no solo los Jotos, también muchos hombres Vamos a ver, vamos a ver Un saludo a toda la comunidad LGBTTQ Y lo que más se agregue Porque ahora resulta que somos en extremo tolerantes Así que puede llegar una persona y decir A mi me gusta nada más tener sexo con orquídeas Y se le respeta, eh Entonces, este, otra I al LGBTTTT Son tiempos muy, muy bonitos Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh Que no se note que fumé hierro antes de grabar Bueno, ya Hola humanos infelices, yo soy Makalakesh Su líder espiritual, mamaste Hoy hablaremos de varios temas bien salvajes Y empecemos por lo primero Su hermana Está bien buena No, no se crean, ojalá Todos sus hermanas también culeras Coca-Cola La más pinche grande empresa refresquera del mundo Está en contra del peje De Amlo Bebé Y ustedes se preguntarán ¿Por qué verga la coca está en contra del peje? Esto es muy sencillo Miles y miles de personas Reciben un sueldo por parte de esta empresa Coca-Cola Recordemos que México es el país que más consume Los productos de esta empresa Por lo tanto, esta empresa tiene fábricas Tiene empleados en toda la república Miles y miles de empleados ¿Pero por qué la coca está en contra del peje? A ver, díganme, ¿por qué? ¿por qué? Les doy unos segunditos, analícenlo Herdes También esta grandísima empresa mexicana Que tiene miles y miles de empleados Está en contra de Amlo Mandaron un comunicado a todos sus empleados Diciendo que no voten por el populismo O sea, por Amlo ¿Por qué Herdes también está en contra de Amlo? Y también ¿por qué el segundo hombre más rico de México? El segundo hombre más rico de México También le mandó un memorándum a todos sus empleados Más de 50 mil empleados Diciéndoles que no voten por el populismo O sea, por Amlo ¿Por qué el segundo hombre más rico de México No quiere que gane Amlo? ¿Por qué la Coca-Cola no quiere que gane Amlo? ¿Por qué Herdes no quiere que gane Amlo? ¿Por qué en general los empresarios no quieren que gane Amlo? Yo se lo respondo Es muy sencillo amigos Esto es muy sencillo Solo hay que recordar que los sueldos mexicanos Son de los más bajos en todo el mundo O sea, a los mexicanos por 8 horas, 9 horas de trabajo Se les paga un poquito menos o más Que los empleados chinos que tienen 10 años En México se les paga igual que a la gente explotada en China Y si ustedes han seguido al PG, a Amlo Han leído su pinche libro de propuestas Seguro no Ahí dice que va a procurar El beneficio de la gente obrera en México El beneficio de la clase baja Y esto quiere decir subir los pinches sueldos Porque no es justo Ustedes saben que estaban lidiando México, Canadá, Estados Unidos El tratamiento de comercio Estados Unidos y Canadá Se quedaron sorprendidos Porque no creían que a los mexicanos se les pagara tampoco No, peña, me estoy chingando ahorita Te voy a quemar, puto Hasta el papacito presidente de Canadá Dijo esto Que no quería negociar sabiendo que a los mexicanos Se les paga tan poco Y le dijo al gobierno mexicano Que les subiera los sueldos a los mexicanos Por supuesto el gobierno mexicano no dijo ni pío ¿Por qué? Porque todas las pinches empresas Todos los empresarios Han explotado a la gente obrera mexicana Durante 50 años mínimo Desde siempre el puto priismo Que estuvo en el poder durante mil años Se encargo de mantener A los empresarios contentos Y a los pinches obreros Pagándoles una puta mierda Que casualidad Que llega una persona como AMLO Que dice Ey, a mi me valen verga los empresarios Son necesarios Pero no son las prioridades de México La prioridad de México Es la gente La gente obrera La clase baja Aquí es cuando los empresarios Ya no les gustó Es que también Pónganse en el lugar De la coca De Herdes Del segundo hombre más rico de México Que es dueño De todas las putas minas De México Le llaman El rey del cobre ¿Por qué todo este montón De empresarios Hijos de toda su reputa madre No quiere que gane AMLO? Pues porque no les conviene Tienen miedo De que AMLO Los obligue a subir Los pinches sueldos De mierda Que tienen todos los mexicanos Por fin que los empleados mexicanos Tengan un pinche sueldo competitivo Y los empresarios Las empresas están cagadas No quieren que gane el peje A la verga Pongan atención Hay que ser un pendejo estúpido Para no entender esto Esto está clarísimo La gente rica tiene miedo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si tienen poquito cerebro Van a entender Van a ir a votar De la forma correcta No les voy a decir por quién Yo confío que son inteligentes Siguiente puto tema Encontré De manera Casual El video Genesis El nombre de la actriz Los responsables De los gemidos De Whatsapp Por ahí Algunos van a decir Pinche maca Yo ya sabía Pero compadres Yo no sabía Y estoy seguro Que mucha gente que me ve Tampoco sabía De dónde vienen Los gemidos De esta broma Gemidos de Whatsapp Pues pongan atención Compas Que se los voy a decir La actriz es Alexis Texas Una de las más atractivas Bonitas Y sentonas De todos los tiempos Es una super estrella Porno Es favorita De muchos de ustedes Está bien buena Es rubia Tiene un talentazo Para tragar mangueras Como nadie Es una ninfa Sucia Puerca Capaz de Meterse por el hoyo Hasta nopales Compa Ah pues esta morra Alexis Texas Es responsable De los gemidos Compa Ahora Si quieren ver El video original Yo no les voy a poner el link Y ustedes tampoco putos Simplemente pongan En google En el buscador Alexis Texas Wonder woman Needs a cup In her snatch Perdón en inglés Pero así pónganle En el minuto 18 Con 50 segundos Ahí salen los gemidos De esta pinche broma épica Que estoy seguro Todos caímos Mínimo dos o tres veces Hijo de la chingada Esta broma La broma del whatsapp Es muy divertida Lo reconozco Cuando estás solo En tu casa Ja 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 Caí Pero cuando estás En el pinche camión Compa Yo que me la paso En el camión Hijo que puta pena Me ha tocado Como tres o cuatro veces Que voy en el camión Y se escucha Ja 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 Y todo el camión Comienza a reír Porque sabemos Que paso Cayó de una broma Es por eso que Sentí la necesidad De aclarar esto Los gemidos Alexis Texas De una película Porno suya Que se llama Mujer maravilla Necesita un garrote En su entrepierna Minuto 18 con 50 Así que Esta fue mi buena obra El día de hoy Recuerda suscribirte A este canal Porque si youtube Fuera un cuerpo humano Este canal Sería la verga Suscríbete a este canal Seguimos con más mamadas Antes de que se me olvide Exforte Que chingueos Es Exforte Digamos Que tú quisieras Que tu novia diga Ya Ya basta Gracias amor Ya no puedo más Pero también para señoritas Señoritas Si quieres que tu vato diga Ya ya amor Ya ya amor Ya Ya no puedo más Mi nepe Ya no va Vas Hoy muere ya Ah señorita Pues compra Exforte Lo vende En el fresco de Guadalajara Está bien vara Naturista Te para el nepe Te hace explotar la panocha Comprenlo Que les decía Oh si Chequen los mejores momazos De Mif Que por aquí los tengo Espérenme Eh descarga Si Ay cabrón los packs Los pinches packs Se están colando los packs Espérense A la verga Esta es la foto original Casi azota Y adivinen a quien echan la culpa A huevo Amlo bebé Ese puto Hizo una canallada Siguiente momazo Chequen Presidente de la nación Oh wow Aquí recibiendo todo el puto rock El pinche Mif Es rockero A huevo Chequen el siguiente momazo Vean dominando las olas El buen pinche Mif Pinche imbécil No puede dominar a Peña Pero si las olas El buen Mif Siguiente momazo Chequen A la verga Esa foto es vieja Siguiente Siguiente momazo Miren a Mif peleando Codo a codo Con el Recuerdo que se llamaba Neo No Neo En Matrix Que buena película La 1 La 2 Y la 3 Muy buenas Muy buenas Siguiente momazo Chequen ¿Por qué trae cloro Esa señorita en la mano Y Mif se espanta? ¿Por qué? ¿Matas a las ratas con cloro? ¿O cómo? No entiendo No entendí a este momazo Explíquenmelo Siguiente Siguiente momazo Eh putos Contra uno está mal Culeros Pinche John Cena Montonero Este mi favorito Este quedó perfecto Estos pinches juegos Cómo me dan miedo En las colonias por ahí Estos juegos mecánicos Nomadas Que andan De pueblo en pueblo Me dan puto miedo Porque los que atienden Estos pinches juegos mecánicos Siempre tienen una pinche cara De marihuanos Este Están todos Con el cabello largo Y mal vestidos Y te da desconfianza Que una persona así Maneje una mamada de estas Pero bueno Me estoy desviando del tema Fue porque fumé mucha hierba Antes de grabar Pero disculpen Ahí dispensen Eso fue todo Mamos infelices Espero este video Se haya gustado Comparte este video Dale like Comenta Suscríbete a este canal Tómate los glúteos Yo fui Makalakesh Adiós